Hasta el hospital Rosario Pumarejo de López fue trasladado en las últimas horas un motociclista identificado como David Hurtado de 34 años, quien recibió varias heridas con objeto cortopunzante mientras transitaba por el barrio Esperanza Oriente, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí. Según testimonios del mismo afectado, se encontraba reparando su motocicleta en la entrada de ese barrio. A ese sitio, se le acercó un hombre quien le exigió que le pagara el dinero que le debía por cruzar ese lugar, a lo cual le respondió con negativa. Posterior a esto, el hombre desenfundó un machete y le propinó varias heridas en cabeza, espalda y manos. Ensangrentado y con sus propios medios, se dirigió hasta el centro asistencial en donde le practicaron una intervención quirúrgica, la cual fue exitosa. Galenos manifestaron que afortunadamente las heridas que recibió este motociclista no comprometieron ninguna arteria.